vamos dentro vídeo y muy buenas compañeros compañeras amigos amigas gente de youtube gente de spartan z war bienvenidos una noche más un día más una mañana más si estás comiendo que te aproveches y estás cenando que te aproveches y estás desayunando que te aproveches a esta tu casa chavales bienvenidos a la torre de arco iris de jay world vale más el mapita le dejo en la descripción este es su primer gusto y bueno pues ya vemos cositas guay hay por lo menos modelo de zombi un tanto extraño pero creo que no será muy complicado vale no tenía mucho tiempo para grabar hoy evidentemente no va a ser como el gusto de ayer menuda pasada de gustos chavales pero bueno mañana os traeré otro gusto de concurso que mañana tengo un poquito más de tiempo aunque no he trabajado pero bueno y tenía médicos con mis hijas y tal y bueno tenía que hacer por ello un par de cosillas así que son las 9 lo estoy grabando y voy a darle mucha caña gente de verdad gracias por estar ahí me gusta que no se te olvide dale a me gusta que me ayuda un montón de verdad y si no te has suscrito no sé a qué estás esperando de verdad no sé por qué es que aquí madre mía me quedo sin palabra gente aquí pedazo de canal vale bueno de momento lo que sí veo es que gameplay vale 3500 un minuto vale ronda 4 un minutito va bien no veo más espal y eso dejo en la descripción pues si lo queréis jugar mapita normalito muy bien no se ha enredado mucho el creador en en este de historias y está bien porque a mí me mola mucho jugar los puntos sobre todo los primeros de estos que traen los creadores y bueno si les damos un poquillo curiosidad y ese ánima pues nos siguen creando gusto y bueno mantenemos un poquito viva la comunidad así que apoyarlo mucho gente vamos punto 5.000 5.000 no tengo ni idea de que hay más arriba a ver vale miran despacito tengo munición aquí sí tengo munición tengo munición infinita y más munición el karma gente pero bueno pues eso que tenía médico por la tarde porque los médicos con la hermilla y los termos puesto por la tarde porque nos viene a todos mejor y hasta ahí lo mismo te da a ir malo por la mañana que por la tarde total si te ponen malo por la mañana tienes que ir a gente a pasar o sea que bueno pues simplemente lo digo que ya pues se te va toda la tarde primero de mes hay que comprar y no sólo comprar sino que colocar la compra entonces pues en la tarde merienda por ahí y haces un poquito de vida familiar por supuesto gastando todas las semanas hay que comprar gente porque la comida se acaba vale que hago aquí esto que es un no dos hacemos un no dos no tío y habrá que ver el gusto que queremos queremos sacar el gusto de el señor ya y walk tiene nombre de sartén hermanos no porque termine walk vale que aún así para terminar en plan este pedazo de inicio que tenemos por aquí un montón de escaleras ojo espiral eh vale vale no tengo mil 100 puntos de esta mis 100 puntos no los tengo pero se han robado a ver un arma también sería interesante vale piccola bien creo que no va a haber límite de bebida porque va a haber tres bebidas vale stamina pero me interesa para de otra arma vale que bueno tío la skin aquí ahora se ve por muchos gustos en el tema de de la skin esto de la peli de yo robot eh hay que si la han cogido con ganas pero bueno muchas veces da problemas por el tema del hit market y pues eso es lo que pasa pero de momento bien no mirad mirad vamos matando zombies si aquí estamos para eso gente va a matar zombies vamos muerte a todos doble tiro ojo y la puerta me he quedado sin cash quita 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 el game play es la clave ya aprenderás a meter no sé a este le pega un napal no o algo así raro vale consolidation oro vale quita 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 vale fantástico ehh a ver la verdad es que me esperaba otra cosa pero bueno el hay autorre y dicho torre tourre vale vale una torre y ya esta Dios bro, me he gastado 170 euros, pero en una hora En el supermercado A ver, el tema de la merienda y tal, pues me da un poquito igual El caso es que Mi hija se levantó con un dolor en el brazo Y bueno, la llevamos al médico de urgencias El típico médico que tienes en el pueblo Y todo esto pasó jueves O el miércoles, no me acuerdo Y nos dijo que hoy martes la lleváramos al hospital A hacer una radiografía Claro, yo pensé, no será mejor hacer la radiografía hoy Pero claro, tampoco se lo puede decir Yo creo, pero bueno El caso es que hoy teníamos cita El tener el médico por la tarde conlleva Que bueno, ya que sales, pues Como el hospital está al lado de un centro comercial Donde vas a comprar Y hay supermercado, pues ya aprovechas Y esa es la tarde Pero bueno, fue muy curioso Lo tenía que haber dicho al doctor, un saludo, seguro que nos ve ¿Será mejor hacer la radiografía Cuando quiera esperar una semana? No lo sé, gente El tema de la sanidad El tema de la sanidad Qué suerte tenemos aquí en España Porque la verdad es que tenemos mucha suerte Pero bueno El tema de esperar Como no vaya de urgencia En plan que sea super urgencia Como el plan con la cabeza en la mano Que me duele la cabeza Y te digas Venga, pasa que la tenemos O algo así como lo que me pasó a mí allá por el noviembre El tema de citas Dentro del día No sé Pero sí, la verdad es que A mi mujer ya viene eso en lo raro O sea, a lo mejor hacer la radiografía ¿Veis? Como cuando te das un golpe en el pie, ¿no? Del fútbol y tal O te haces una cinta Venga, vamos a hacer una Sobre todo cuando son más pequeños Que son radiografías para irme para Oscar Pero bueno, es lo que hay También me podía haber dicho el médico ¿Y qué quieres que haga? Vete al hospital Claro Es que ir al hospital Conlleva estar dos, tres horas Ir a urgencias Pues por ejemplo Que te levantas un día con fiebre Para que te manden algo O alguna cosa Pues conlleva que son cinco minutos Entonces bueno También lo valoro Que no estoy criticando nada Simplemente os cuento lo que me ha pasado Y esa es la anécdota De mi vida hoy Hoy martes Hostia, tío, que es martes ya, bro Estamos ya miércoles casi Veré el alba Tío, el vídeo de ayer Vi el final La batalla épica esta Con el Bob Fight Que chulo, tío Lo vi por lo menos tres o cuatro veces Solo esa parte A ver, me vi el vídeo entero Porque siempre me gusta verlo Pero La Bob Fight, tío Pero la vi de hecho cuatro veces Impresionante Ese pedazo de dragón De dragón Madre mía, hermano Esto no es difícil Bro O soy yo ya muy bueno O realmente Si no me metes algún boss Pero bueno, muy bien, eh Por lo que se ve Funciona perfectamente Va a ser el primer custom Bravo, eh Bravo Podría haber puesto más luz Menos luz Colores más vivos Menos vivos Eso realmente me da igual Hay torres por ahí Que parecen de cemento Que están muy muy bien Y muy divertidas Y ya lo ve Vale Pero que bien Que bien has puesto en la skin Vale Míralo Vale, calavera Vamos a intentar todavía Me vuelvo loquísimo Mira, me vuelvo loquísimo Toma En toda la boca Y bueno, pues Recordaros los nuevos horarios Del canal Pues eso Lunes, marques Miércoles Jueves Salvo a un día social Que ellos avisarían Subiremos un vídeo Y el viernes Pues acabaremos la semana Con directo Y así vivo Gente, vivo Y vosotros también Así que es verdad Que los fines de semana Pues hay menos A ver Que no es que tenga muchas repros Pero bueno De vez en cuando salta alguna Pero dentro de la media Así que es verdad Que sábados y domingos Sobre todo sábados ¿No? Que como que salimos Con más de fiesta Pues tiene menos repros Y bueno Entre otras cosas Pues también He decidido Pues tomarme esos dos días libres Que ojo Que lo mismo Sorprendo un sábado Con un directito Y bueno El que esté pues guay Y el que no pues nada Vale, titado Pero bueno En principio Los nuevos horarios Se los son Vídeo, vídeo, vídeo Directo Descanso, descaso Y si es que está ahí Y hay que descansar Se hace vídeo también Y al revés Sí, sí Como lo oís Dos por dos Son cuatro Cuatro y dos son seis Ah, mira Que bien A ver Viene rápido Viene rápido Está muy vivos Está muy entretenido El gusto No sé cuánto será El final del mapa Porque la verdad Es que no lo sé Ni lo he leído De hecho No sé si tiene descripción Pero bueno Encantado con el creador De que haya hecho el gusto Y que lo podamos subir Al canal Ya sabéis Que lo digo De corazón El que me conoce Es así Vale Míralo Míralo Ay Necesito munición Gente Estoy seco Seco Pero Me han dejado seco A ver Aquí estaba la cuda Madre mía Ronda 14 ya Vamos rápido Ha sido un punto de 20 minutos A no ser que sea Dos millones de puntos Al final Igual he ido esta mañana También al banco Porque ya mi hija Me decía Papá Que o me pones Para pagar Con tarjeta Con el móvil O me das una tarjeta Que ya crece Que ya necesita A ver Siempre llevará dinero efectivo Pero ya me entendéis No porque Gaste Sino porque Muchas Por ejemplo En el instituto al que va Pues muchas cosas Les tienen que pagar con tarjeta Entonces Pues toma En plan que tiene que ser con tarjeta Sí o sí Pues toma hija Claro que sí Sé responsable Y ya está Le he dicho que se ponga a trabajar No de broma Digo Estudia hija Me caso Estudia todo lo que pueda Disfruta Míralo Míralo Otra vez sin balas Pero que mierda es esta Que tengo cuatro balas A ver Que lo parió bro Que hago Me compro de las dos A ver Por aquí estaba la LK ¿No? Aquí abajo Bueno Pues me valdrá Tenemos doble tiro ¿No? A ver Vale Sí Me dio mata ¿No? Qué bueno Como vienen a por ti Los sinvergonzas A ver La escalera no está mal La física Más o menos Va bien Que siempre suele haber problemas Podría haber puesto una rampa Perfectamente Pero bueno Siempre vais a hacer cosas Más chulas ¿No? Algún colorcito Un poquito más vivo Bueno Lo mismo está en arriba El tema del rojo El rosa Ya sé Algo de eso Estamos llegando alborado A ver Y cuántos pisos habrá Ya me he quedado sin balas Qué locura Que ya me he quedado sin balas Bro Tienes que poner más balas O más armas Pero bueno También le añadí un poquito Y el paga punch ¿Tendrá paga punch? ¿Eh? ¿Te vienes conmigo? Vale No hay límite de bebida A lo mejor es que Hay cuatro más una Porque no hay más ¿Qué? 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 La forma es el custo Él lo sacó el día 21 Y lo actualizó el día 30 Tanque ayer Entonces alguna cosita Se habrá visto por ahí Vale Magira de puente Tíralo Tíralo ¿Munición? Bro ¿Qué munición en tu torre? Y eso Y le he dicho a mi hija Que digo Bueno hija Y ya has dado otro paso En tu vida Tarjeta de crédito A ver Tarjeta de crédito Ya me entiendes Como si tuviera una tarjeta de crédito Y bueno Como siempre se lo he dicho Con responsabilidad Y ya está Y ya Sí, sí, sí Y me ha parecido muy bien Vale A ver 22.000 puntos ¿Son puntos? Yo creo que sí ¿No? Ahora me brice de la puerta 50.000 A ver Qué sorpresas nos trae De momento Las sorpresas son Que no hay 100 puntos A mí ya estamos arriba ya Vale ¿Y aquí qué hay? Más oscuridad Mira cómo vienen Vale El pagapans La caja Y el final del mapa Que debe estar ahí Vale Y los zombies Vienen de abajo Solo vienen de abajo Se ha acabado No viene el zombie Se ha acabado El mapa Ya no hay más mapa Hasta aquí Bueno chicos Si os ha gustado Qué bueno A ver A 50.000 Vale Venga Mejoramos Y bajamos ¿No? Qué bueno O sea Aquí arriba De momento No hay spawn No sé si Es aposta O no es aposta Pero en así Pues todo parece Que funciona bien ¿No? A ver Sí Ya suena Ya suena Míralo Que sí suena Ya vienen O sea Estaban abajo Mira cómo vienen Rabiosos La crocuta Bro Así que no cojo Este arma Pues desde el primer año Me compré La crocuta De los mapas oficiales De esto que no sabía Ni cómo jugar un custom De Steam Y luego mira Y luego mira La vida Se la vi Se la vi También se la vi Vale Quick A ver aquí Qué tal Vale Venga 50.000 Dos minutos Tres Y bueno Pero Está divertido Porque no paran De venir O lo que sea Esto Vale No puedo No puedo Arruinar Un por dos Estaría guay Vale 100.000 Vale Míralo Munición Bien Me gusta la munición Grate Y sin anuncio Gente Vale Además no recarga Es magnífico Bro Es magnífico Se recarga la munición Hermano A ver Que no pasará la historia Pero bro Es su primer gusto Y deberías estar orgulloso De verdad Espero que no sea el único Vale Vale Bajan zombies Se hacen rápido Se hacen muy rápido Hay límites de bebida Gente Solo hay 5 Si 5 Ya estáis con las sombrisillas Vale Y la verdad es que casi no me ha dado tiempo Tampoco a encender el PC O sea Esta tarde Ya cuando he llegado 8 y media De hecho De hecho ya se están cenando Yo ahora cenaré No me importa Puedo esperar 20 minutos Porque sé que es un gusto Que no es difícil Que nadie se mire Y no te puedes enredar Simplemente Pues es gameplay Survival Quiere que le paguemos 50.000 para abajo Pues se lo vamos a pagar En un momento Míralo bro Vale Y bueno Y bueno Este viernes pues también Sabes que pasa con los mapas del concurso Es que en realidad mola más jugarlos en directo Pero bueno Yo que sé Hay un montón O sea que Algo lo elegiré Así que este viernes estará de ir aquí con todos vosotros Con todo el que se quiera pasar Ya sabéis A eso de las 11 Y no sé todavía que custo Voy a jugar Pero sé que va a ser el concurso De nada Vale Es que todos los días De hecho He abierto Steam Y he visto cosillas Pero tampoco tienen imágenes Ni nada Entonces he He ido a algún Porchal En plan cuatro ventanas Pero tampoco Ojo Y tal Pero nada Así que contar Entonces bueno La torre esta me la apunté Tal que el viernes Que creo que es cuando salió Va a ser el jueves Y dije Pues mira Para cuando no haya mucho tiempo Pues para seguir dándole calor al canal Yo Y todos vosotros Gente Todos vosotros Y bueno Pues así Si ya estás en la camita Ahí metido Y arropado Porque Mola ya Arroparse por las noches ¿No? Después del calor que hemos pasado Pues si lo estás viendo Pues buenas noches Vale Me gusta Antes de quedarte dormido Bueno Vale Míralo Bravo No soy una torre hard Ni nada Pero muy bien Muy bien Muy bien Muy divertida Ya lo habéis visto No paran No paran de salir No paran de matar Muy bien Muy bien creador Muy bien señor Ya hay walk Con nombre de sartén Hermano Si tío Si tuviera Un periquito Lo llamaría igual Como que Tiene que ser Nombre comercial No Dame un ya walk Como cojo a colar Que es de teflon Si Mira bro Que no paran de venir Que locura Mira Este es el mejor sitio Cuidado Que lo vamos a hacer No sé si Lo de los zombies arriba A lo mejor es a ver Pero bueno Ya quedará constancia En el canal A ver A ver A que lo clavo 50 Con el cabo Sería increíble Creo que me ha pasado Una vez En plan De Si pide 222 mil Es eso Clavar el final En plan Justo Para quedarte a cero Bueno Un poquito más Deja mostrar El kabun No se ha sobrado Bueno Kabun Y algo más Pero lo hemos rondado Lo hemos rondado Vamos Sube Corre 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 No estaba A ver Suben los zombies Es que aquí No es panean Bueno Algunos suben Pero no sé Si los matas A todos Y se van para abajo Vale Un par de alto Venga Que me quedo sin morir Bueno chavales Como siempre os digo Dadle a me gusta Suscríbete Si os ha molado El custom Pues nada Jugarlo Y si no Pues no lo jugáis Ya está ¿Lo recomendarían? Sí Claro que sí Porque no De estos días Que no Tampoco tienen nada que hacer Pero no lo volvería a jugar Así que chicos Cuidado mucho Gracias por estar ahí Nos vemos mañana Chao Mañana mapazo Adiós K ¡Gracias!